Continúa la Copa Mundial de la FIDE y en la segunda ronda ha caído el primer gigante en esta competencia. Les hablo del joven prodigio de Uzbekistán, Nodirbek Abdusatorov, quien obviamente era el favorito de muchísimos y llamado a ser a mediano plazo el próximo campeón mundial. Sin embargo, en esta ocasión no podrá ser, pues se encontró con un inspirado gran maestro turco llamado Bahab Sanal, de tan solo 25 años, que tuvo una estrategia bastante particular para su match contra Abdusatorov. Y es que el día de ayer el turco con las piezas blancas jugó una apertura de los cuatro caballos, con lo que se veía que básicamente estaba saliendo a buscar unas tablas, no arriesgó absolutamente nada y bueno, la partida terminó así, en tablas. Sin embargo, el día de hoy Abdusatorov con las piezas blancas, pues salió muy agresivo a tratar de arriesgar y por supuesto evitar los desempates, cosa que su rival aprovechó y bueno, terminó siendo eliminado el prodigio de Uzbekistán. Así que por supuesto, vamos a ver la partida y quédense hasta el final para que vean qué fue lo que sucedió. Con las piezas blancas, el gran maestro Uzbeko Nodirbek Abdusatorov iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el gran maestro turco Bahab Sanal respondía con D5. C4, un ámbito de dama normal y C6, bueno, muy sólido aquí la defensa es lava, caballo F3, caballo F6, caballo C3 y E6. Bueno, como les dije, esta fue la estrategia en el match por parte de Sanal, ¿no? Jugar defensas y aperturas muy muy sólidas para intentar arriesgar al mínimo. Alfil G5 por parte de Abdusatorov, alfil E7, E3, H6, alfil F4, caballo BD7, A3 y caballo H5. Obviamente una jugada con la idea de eliminar la pareja de alfiles de las blancas. Aquí Abdusatorov jugó C por D5, E por D5 de su rival, alfil D3 por parte de Luzbeko y ahora caballo por F4. Aquí las blancas capturan y bueno, aunque doblan los peones, obviamente se quedan con la casilla E5 totalmente controlada. Además, una de las ventajas de este tipo de estructuras es que si un caballo negro llega a la casilla E4, puede ser todavía expulsado con la jugada F3. Así que bueno, aquí las negras juegan caballo F6, caballo E5 por parte de Abdusatorov y ahora caballo D7. Otra jugada que muestra las intenciones aquí por parte del gran maestro turco. Cambiar piezas, simplificar la posición y simplemente estar muy muy sólido. Aquí esta no es la mejor jugada, por supuesto. Lo mejor parecía ser dama B6. Tras lo cual, pues ya las negras están agresivas, ¿no? Amenazan el peón, amenazan el de B2 también. Y tras alfil E2, entonces alfil F5. Ojo, por supuesto no capturar en B2 porque vendría caballo A4 y la dama le dice adiós a la partida. Pero tras la jugada caballo D7, Abdusatorov juega en roque, seguridad del rey, caballo por E5 de las negras, F por E5 y ahora dama B6. De nuevo la jugada que habíamos visto, ¿no? Se amenaza el peón de D4 y se amenaza el peón de B2. Aquí Abdusatorov juega caballo E2 y tras dama por B2, F4. Bueno, aquí empezó a arriesgar Abdusatorov que, bueno, sacrifica un peón pero con muy buena iniciativa. Fíjense que, bueno, ya se amenazan jugadas como F5, hay ventaja de espacio. Por lo tanto, está perfectamente compensado. Aquí las negras se equivocan y juegan F5. Un error. Lo correcto era la jugada alfil G4 para poder tener presión sobre el caballo de E2. Por ejemplo, tras torre B1 vendría dama por A3. Y si dama C2 para intentar encerrar la dama negra, entonces viene alfil por E2 previamente y tras alfil por enroque. Pues ya la dama no está encerrada porque puede salir, por ejemplo, E3 dando jaque. Ahora, tras la jugada F5, Abdusatorov se equivoca y juega E por F6. Y es que, bueno, aquí el uzbeco podía sacar ventaja con la jugada torre B1. La idea es que tras dama por A3 viene dama C2. Y como les comenté, la dama parece estar encerrada. Fíjense que los peones no la dejan escapar. El alfil también vigila. Y tras una jugada como dama A5, pues vendría alfil por F5 recuperando sencillamente el peón. Y las blancas quedan en una muy buena posición. En lugar de eso, tras peón al paso, aquí las negras juegan alfil por F6. Cuidado porque hay cierta presión sobre el punto D4. Alfil G6 jaque, una jugada que se veía muy buena porque el rey se debe quedar en el centro. Pero en realidad el rey en D8 no está tan mal como parece. F5 por parte de Abdusatorov que sigue buscando la iniciativa. B6, dama D3, dama B5. Obviamente las negras aquí quieren simplificar para poder tratar de imponer el peón de ventaja. Dama E3 por parte de Luzbeco, alfil D7, rey H1, rey C7 y caballo F4. Fíjense como las negras poco a poco han ido llevando a su rey hacia el flanco de dama para poder asegurarlo allá en ese sector. Dama A4 aquí por parte del gran maestro turco que vuelve a amenazar el peón de D4. Torre A D1 defendiendo, rey B7. Bueno, definitivamente el rey se escondió en el flanco de dama. Caballo H5 por parte de Abdusatorov y ahora torre A D8. Una jugada que quizá no era la mejor, aquí era interesante mantener los alfiles con alfil G5. Por ejemplo, tras la jugada dama E5 viene torre A D8 y bueno, de momento esto sigue siendo un peón de ventaja para las piezas negras, ya que por ejemplo si dama por G7 podría venir dama por A3 y bueno, cuidado porque son dos peones aquí totalmente libres, ¿no? Y un 4 contra 1 que se ve temible. Pero en vez de eso, tras torre A D8, Abdusatorov se come el alfil eliminando la peligrosa pareja de alfiles de su rival. G por F6 por parte de Sanal y ahora torre D1. Bueno, aquí la máquina prefería la jugada H3 para evitar cualquier tema en el flanco de rey en la octava fila. De hecho aquí, pues la maquinalidad ligera ventaja a las blancas, por supuesto esto no está tan claro, ¿no? Pero tras torre D1, rey A8 por parte de Bajab Sanal, H3 de Abdusatorov, alfil C8, torre F4, dama A5 y ahora torre D1. Bueno, bueno, esta jugada quizá no era la mejor, aquí torre C1 parecía interesante para, bueno, poner algo de presión sobre el punto C6. Si el alfil viene a B7, pues también se evita una jugada como C5, la dama puede entrar en séptima. Pero bueno, aquí tras torre D1, una jugada quizá más defensiva, C5. Bueno, ahora sí, las negras se dan cuenta de que tienen una gran mayoría por el flanco de dama y que probablemente pueden movilizarla. Pues el alfil ha quedado un poco rezagado allí en la casilla G6. Dama E7 por parte de las blancas, dama A4 de su rival, torre E1, fíjense que la torre debe volver a esta casilla. Dama C6, la dama se repliega, ojo, para dos cosas. Número 1, defender la posición porque la dama blanca está muy cerca. Y número 2, para ponerle motor al peón de C que en cualquier momento puede empezar a avanzar. De hecho aquí Abdusatorov juega torre F3 y C4, cuidado porque este peón está pasado y puede ser muy peligroso. La blanca juega torre F3, doblándose y ahora rey B8. Bueno, esta jugada quizá es una jugada de espera, se quita de la diagonal por cualquier cosa con el alfil. Aunque lo mejor parecía ser alfil D7, ¿no? Para poner allí una tranca y que no puedan pasar las piezas. Ahora tras la jugada rey B8, torre E6. Nuevamente un riesgo demasiado grande aquí por parte de Abdusatorov que decide sacrificar calidad con tal de lograr iniciativa en esta posición y crear un peligroso peón pasado. Aquí lo correcto quizá era dama G7 y tras torre de G8, dama F7. Eso sí, pues tampoco se sabe cómo van a progresar aquí las blancas, ¿no? Las negras pueden seguir atacando la dama y bueno, parece aquí que esto va a terminar en tablas. Por eso Abdusatorov decide forzar con torre E6 atacando la dama y por supuesto las negras tienen que comerse la torre, ¿no? Es que no hay más. F por E6, las blancas crean un peligroso peón pasado, pero C3. El problema es que el peón de las negras también es muy peligroso y ya está amenazando coronar en dos jugadas. Abdusatorov juega dama por F6 que, bueno, según la máquina es un error. Había que jugar A4 para buscar contrajuego con A5. Si torre C8, por ejemplo, A5, aunque las negras pueden jugar B5 intentando bloquear la posición. En cambio, tras la jugada dama por F6, las negras jugaron dama D6. Una jugada muy sutil que evita los jaques acá porque si no se cambiarían las damas. Y de hecho evita el avance del peón porque fíjense que la dama blanca está en el aire. Las blancas aquí juegan torre C1 buscando el peligroso peón de las negras, pero torre C8. Las negras sencillamente lo defienden y le vuelven a poner un motor para que siga amenazando coronar. Torre por C3 aquí de Abdusatorov. Una pequeña combinación que en realidad va a ayudar a las negras a simplificar. Aquí lo correcto era el fil H5 para seguir intentando buscar contrajuego. El problema tras torre por C3 es que aunque recupera aquí un peón, o bueno, básicamente se gana un peón, se simplifica y las negras quedan con calidades más. Torre por C3 por parte de Sanal. Dama por torre de Abdusatorov. Jaque. Rey B7. Y dama por H6. Fíjense que el peón no puede avanzar, ¿no? Y aquí la jugada dama G7 en realidad no funciona porque viene dama C7. Se amenaza torre C1 mate y la dama, por lo que hay que cambiar. Y bueno, esta posición está totalmente perdida para las blancas porque sencillamente se detuvo el peón a tiempo. Ahora tras dama por H6 las cosas no son muy diferentes, ¿no? Dama por E6. Las negras eliminan el peligroso peón pasado de las blancas. Y aquí ya Abdusatorov está totalmente perdido. Aquí el Uzbeko juega dama G5 por hacer algo y torre por A3. Sin miedo, las negras se comen el otro peón porque fíjense que la dama ni siquiera tiene un jaque bueno. H4 por parte del Uzbeko para, bueno, intentarlo con el peón. Pero dama D6. Esta jugada liquida la posición. Se amenaza mate aquí con torre A1. La blanca juega dama C1 intentando evitarlo, pero dama G3. Y tras esta jugada, Abdusatorov decide abandonar. Y con esto queda eliminado de la Copa del Mundo. Ahora fíjense que la dama amenaza el peón y el alfil, supuestamente, pero en realidad no es así. Aquí tras H5, que parece defender ambas cosas, pues las negras liquidan la posición con torre E3. Y la jugada torre A1 es inevitable, tras lo cual, pues las blancas van a perder la dama. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Increíble, Abdusatorov, uno de los jugadores favoritos de muchas personas en esta Copa del Mundo. Queda eliminado sin siquiera ir a los desempates, ¿no? Demasiado riesgo quizás. Corrió su rival con una estrategia perfecta. Jugar sólido. Esperar a que su rival arriesgara. Y bueno, le dio su fruto. Así que, ¿qué les pareció? Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita, porque les recuerdo que mañana vamos a estar muy pendientes, transmitiendo en vivo los desempates de esta ronda número 2. Y hay muchos, así que muy atentos también a algunos jugadores de élite. Un gran saludo para todos. Déjenme en los comentarios quién es su favorito para ganar la Copa del Mundo. Y nos vemos en el próximo video.